El Mercedes Clase E ofrece más comodidad que nunca, una apariencia más imponente y viene cargado de tecnología. El diseño destaca por las líneas del capó, los nuevos faros delanteros, la adopción de la tecnología LED para las luces antiniebla y nuevas ópticas traseras. El interior es mucho más cómodo y cuenta con un gran abanico de tecnologías al servicio del conductor. La suspensión adaptativa, el climatizador bizona o el sistema de alerta por cansancio con vibración en el volante son algunas de ellas. Incluye también un sistema de iluminación adaptativa que evita deslumbramientos e infinidad de sensores que monitorizan todo lo que ocurre en el vehículo. El Clase E cuenta con potentes motores de entre 136 y 525 caballos que sin embargo consiguen unas cifras de consumo muy ajustadas y por lo tanto menores emisiones de CO2. Mercedes Clase E. Lujo, comodidad y tecnología inteligente.